Has intentado preparar el pan integral una y otra vez y no te sale, te sigue quedando apelmazado, te sigue quedando muy seco, no te preocupes, a mí me pasaba igual y después de hacer esta preparación más de 10 veces, perfeccionándola cada vez más con las medidas exactas, he llegado a esta conclusión. Esta receta que ustedes van a ver hoy en este video es un video, es una receta que quedó exacta, muy muy rica la preparación, los va a llevar a un pan tipo gourmet exquisito ese pan integral, estamos seguros que les va a encantar. Aquí están las medidas exactas, tenemos 700 gramos de harina panificable, esta harina ustedes la consiguen donde venden insumos para panaderos, le vamos a agregar 21 gramos de levadura fresca, ya viene así como en bloquecito, entonces ustedes con un tenedor la vuelven así, hacen un volcáncito con la harina y agregan la levadura, le agregan un poco de agua, tenemos 450 mililitros de agua de la cual le vamos a agregar aquí un poquito, cuando ella empieza a hacer burbujitas es porque ya está lista, mientras tanto vamos a preparar aquí 140 gramos de salvado de trigo, 27 gramos de avena en hojuela, 25 gramos de linaza molida, una cucharada de semillas de chía, estos son los ingredientes secos y aquí tenemos 170 gramos de miel de panela o miel de piloncillo, ustedes esto lo preparan en la estufa pero lo agregan frío, ustedes agregan panela en una olla y muy poquitica agua y listo, dejan ahí que se prepare, que se vaya derritiendo, 70 mililitros de aceite de oliva y 14 gramos de sal, agregan el resto del agua que había quedado de los 450 mililitros que teníamos, que recuerdan que una parte le habíamos puesto a la levadura y la otra parte se la ponemos aquí al salvado de trigo, mezclamos muy bien y vean que aquí ya hizo burbujitas, ya fermentó, duró 15 minutos, así entonces ya vamos a empezar a mezclarla con la harina poco a poco y agregamos la preparación que habíamos hecho anteriormente, con el salvado de trigo se lo agregamos aquí a la harina y empezamos a amasar, ustedes van a notar al principio que como que les está quedando muy seca, que como que quieren echarle más agua, no, estas medidas que les estamos dando en esta receta son medidas exactas, sí, ya de pronto lo que les pueda pedir más agua, de pronto puede ser el salvado de trigo que salga muy seco, pero si les piden más agua debe ser muy poquito, o sea mililitros, sí, muy poquito, sí, amasen, amasen con paciencia hasta que ustedes ya no vean más harina seca o harina blanca, que ustedes vean ya en la bola de masa así, toda hidratadita, ahí ya está en el punto, agregamos el color, esto es color caramelo, media tapa de color caramelo, esto es lo que le da el color al pan integral, así que ustedes lo vean como morenito, como quemadito, si lo quieren ver más oscurito le agregan un poquito más de color y listo, empiezan a amasar, nosotros nos vamos a ayudar de la batidora, vamos a amasar por 20 minutos, obviamente dándole descanso a la batidora de a 2 minutos, por ejemplo amasamos 5 minutos, apagamos la batidora a 2 minutos, volvemos y la prendemos 5 minutos y así hasta completar 20 minutos de amasado, sí, aquí vamos a engrasar una bandeja que es donde los vamos a llevar a reposar, limpiamos el exceso de grasa, ahora ustedes me van a decir, Rosita pero es que yo no tengo esa batidora, muy bien, entonces amásenlo a mano, lo van a hacer de esta manera, la amasan por 10 minutos, 10 minutos de amasado a mano, luego paran, cubren esa bola de masa por 10 minutos con un plástico, luego descubren la bola de masa y siguen avanzando, amasando por otros 10 minutos más y listo, la masa les debe quedar así, esto se llama punto seda, que ustedes estiran la masa y no se rompe con facilidad, claro está que aquí no se ve tan sedoso porque la masa es integral, entonces no se ve como tan suave así como lisita, no, en total pesó 1531 gramos, ustedes dividen eso en bolitas iguales, en partes iguales para que los panes les salgan del mismo tamaño, nos salieron 10 bolas de 150 gramos cada una, sí, entonces ya cuando las han cortado todas empiezan a formar los panes, tengan la bandeja lista donde los van a poner a reposar y listo, aquí tenemos una mezcla de nuez, maní y almendras, tenemos ciruelas pasas y uvas pasas, empezamos a amasar, hacemos como un rectángulo con la masa y con un rodillo nos ayudamos a estirar, recuerden que un extremo, en el extremo que está contra o frente a ustedes, ese extremo ustedes lo van a rasgar con el rodillo contra la mesa, vean así, queda esa orillita así como rasgada y el resto de masa la ponen acá y empiezan a rellenar, con el mix que teníamos de nueces, maní y almendras, ponemos las uvas pasas, las ciruelas pasas y listo, ese es el relleno de este pan, cierran, dan una vueltica y los extremos los esconden hacia adentro, los guardan y luego empiezan a enrollar, como al extremo de allá había quedado rasgado, él fácilmente se pega en la masa del pan, o sea no se les va a abrir el pan por ahí, él se pega facilito y lo pasan así por semillas de ajonjolí, lo llevan a la bandeja y lo dejan ahí, vamos a armar otro, este lo vamos a hacer con brevas o con higos, esas brevas que vienen en almíbar, pero ojo, muy importante, las brevas que vienen en almíbar vienen empapadas de almíbar, no las agreguen así, deben ponerlas a escurrir con anterioridad y las deben secar con una servitualla antes de llevarlas al relleno del pan, ¿cierto? Otra cosa importante, si estás en YouTube viendo este video, en la parte de abajo en la cajita de descripción aparecen todos los ingredientes escritos, si estás en Facebook viendo este video, en la parte de arriba aparecen toda la receta escrita de este pan integral, perfecto. Listo, vamos a tapar con un plástico o lo van a llevar a una bolsa del mismo tamaño de la bandeja y lo van a llevar a un lugar donde no les dé aire, donde no les dé frío, nosotros escogimos el horno de la estufa y lo cerramos, pero ojo, no lo vayan a prender, el horno no va encendido, simplemente es para que queden ahí encerraditos, hay guardaditos que no les dé el aire, no van a dejar ahí reposando por una hora, ellos van a doblar o a duplicar su tamaño, vean eso, entraron chiquitos y salieron grandes, vean qué perfecciones, qué perfección de pan, ahora sí van a precalentar el horno por 15 minutos a 180 grados, cuando ya esté caliente meten los panes a horneo por 25 minutos a 180 grados, claro que ustedes conocen su horno, puede ser 25 o 30 minutos, ustedes van viendo el doradito del pan y vean este maravilloso resultado, yo les dije que era una receta perfecta, que era exacta, que era un pan integral tipo gourmet, es una belleza de pan, súper suavecito, vean ustedes van, aquí ya no está caliente, aquí ya se enfrió y vamos a partirlo para que ustedes vean, ustedes pueden comerlo al segundo o tercer día y el pan sigue estando fresco, él no se endurece, no se apelmaza, es perfecto, ese relleno crocante de las semillas, de las nueces, del maní, ese dulcecito que le da las uvas en la breva, en la ciruela, es delicioso, es exquisito, ay no, 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 qué cosa tan rica, yo ya no sé cómo decirles, de verdad prepárenlo, vuelven aquí, nos comentan cómo les fue, gracias por vernos, somos Rosita Cocina, un abrazo para ustedes y nos vemos en un próximo tutorial.